Infórmate, mijín. ¿Qué más mijines? ¿Cómo están? Hoy les traigo un nuevo video de Rommel Rapp y Elvia Magi, Elvia Garganta Profunda. Muchachos, buenos días, ya levántense, que se ve por ahí. Rommel Rapp, estuvo de visita en la bella ciudad de Riobamba, admirando el bello paisaje y como no, el volcán Chimborazo, ya que se encontraba muy despejado. Ahí está el Chimborazo, señores. ¿Qué frío que hace en Riobamba? Y ya, levántense. Rommel fue a visitar la tierra de su novia, Elvia Magi, quería pasar más tiempo con ella. ¿Para qué echó los inviertes, no? Bien, bien burro del todo mismo. Jaja, después de mucho tiempo, acaba de darse cuenta el por qué le decían, Tu ex se parece el Chimborazo. El ex era como Riobamba. Riobamba ha sabido hacer hasta frío, pucha, pucha, que, que... La virtud de vivir en Riobamba, es ver al majestuoso volcán Chimborazo. Realmente es muy bonito verlo así de despejado, Rommel admira la belleza del volcán, así como admira a su novia. Oigan, muchachos, aprovechando que, pues vengo, tengo un ratico para hablar con ustedes. Yo quisiera preguntarles, quisiera decirles, ¿qué sketch? Como todos saben, Rommel Rap hace sketches, así que aprovechando el momento, Pregunta a sus seguidores, ¿qué tipo de sketches les gustaría ver? Por ejemplo, de papás, mamás, infieles, tóxicas, cachudos, etc. Ah, caray, eso sí me interesa. ¿Qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Está a su elección. Como cuando Rommel Rap lleva a su madre de copiloto, jaja. Mi mamá de copiloto. Maneja despacio, ¿por qué es? Despacio, estoy yendo. Yo estoy viendo lo que no manejas bien. Viendo, estoy durmiendo, estoy yendo. No. Muchos hemos pasado por ese momento. No duermo, estoy viviendo, descansando, los ojos no están. Rommel Rap quiso poner a prueba a su novia, Elvia Magi. Empezaron a pelar un plátano. ¿Qué? Pela. ¿Todo? Sí, todo. Elvia, rápido con sus intenciones, jaja. Estoy, así, ya. El reto se llama garganta profunda, jaja. ¡Ay, nomás! Pero es que mira, acá está la punta, todavía en falta. ¿Qué? Se ve que Elvia es muy pervertida, incluso más que Rommel, por su manera de hablar e interpretar las cosas. Está chiquita. El que muerde más... Mira, compárenme, compárenme. Escuche, escuche. Mira, se está igualito, es ver. Mira, está más... El que muerde, ya, ya, ya se acaba el tiempo. Golosa. El que muerde hasta más... El que muerda más, gana, y el que pierde, invitará a comer. Una, dos, tres. Vean nomás, tremenda mordida que le dio Elvia Magia el plátano. Ahora sabemos por qué Rommel Rackp, aún sigue con ella, jaja. Si te gustó el video no olvides suscribirte y dejar tu like.